Bueno, pues me encuentro aquí al lado de un clásico del Salón Internacional de Moda Flamenca y aunque nos ha faltado un par de añitos en SICU, Handcraft and Fashion, lo hemos retomado, lo hemos traído de nuevo. Javier García, muy buenas. Muy buenas, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos de ánimo? Bien, cada vez mejor. Cada vez mejor, ¿no? Ya parece que se va viendo algo de luz y que estamos empezando a arrancar y la verdad que se agradece. Y cómo anima eso, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Cómo anima ver la luz al final del túnel, ¿no? Estamos ya deseando. Lo queremos interpretar así, de esa manera, ¿verdad? Sí, y seguro que va a ser así. Y va a ser, y va a ser así. De momento estamos celebrando esta séptima edición de SICU, que quién lo diría, ¿eh? Porque no sabíamos si íbamos a poderla llevar a cabo, si sí, si no, lo hacemos de una manera muy especial, de manera online. No sé si eso supone diferencias para vosotros, porque no tenéis, ellos no tienen el calor del público. Claro, bueno. El aplauso del final, es una edición extraña, pero no carente de belleza, ¿no? Es una sensación difícil, incluso un poco angustiosa por lo desconocido, como realmente toda esta situación. Pero bueno, también creo que esto nos abre un poco los ojos a que se pueden hacer muchas cosas de muchas maneras. Que creo que esta desgracia que estamos viviendo, a la vez, por buscarle el lado positivo, creo que nos va a abrir hacia muchos terrenos y en muchos aspectos, que hasta el día de hoy era algo impensable. Efectivamente, efectivamente. Y tú has pensado muy mucho, has tenido tiempo de pensar muy mucho en esta colección de novias que nos presentas en esta edición. Bueno, digamos que sin saber siquiera que esto se podía llevar a cabo, ha habido demasiado tiempo, entonces sí es cierto que en el confinamiento he tenido margen como para diseñar varias cositas y entre ellas parte de esta colección, que no sabía que se iba a presentar hoy aquí, pero que bueno. ¿Cuántas piezas? Vamos a ver. Son nueve looks. Nueve looks. ¿No vias todas? Totalmente nupcial, porque desde hace dos años y es verdad que el público, las chicas, se están atreviendo cada vez más a visitarme para vestirse de novia y en los dos últimos años ha ido encrechendo de una manera bastante notable y es una gran apuesta y es por lo que hay que luchar. ¿Y cómo es la novia de Javier García? ¿Es una novia que recuerda algo a tu faceta como diseñador de moda flamenca o no tiene nada que ver o bebe de la misma fuente de inspiración? No, realmente yo tanto en mi firma en sí, tanto en la moda flamenca como en nupcial o cóctel, me identifico con una línea que es un clásico actual, pero siempre tiene unas pinceladas que son como muy mías, ¿vale? Yo en el tema flamenca soy como muy de canastero y siempre le doy una reminiscencia a todo lo que hago, yo no se me olvida de dónde soy y además creo que es el momento de luchar por nuestros aspectos a la hora de que los grandes internacionales están bebiendo de nosotros cada día. Por lo tanto, ahora tenemos que demostrar que es que son nuestros y a por ello. Y ese tejido que utilizas para novia, ¿este año sigues en una línea o ha cambiado? Sí, normalmente mis vestidos de novia no suelen ser excesivamente estructurados, soy más de líneas vaporosas y con caída y es más o menos por donde ando. Si es verdad que las tendencias nos llevan a unos volúmenes en mangas y por ahí nos movemos también un poco, pero realmente el clásico de mi novia… El clásico de tendencia es las tendencias a nivel general en la moda, ¿no? Sí, sí, digamos que… Que lo aplicas también a la novia. Yo, nuestro secreto, si se puede llamar así un poco, es el saber conjugar, ¿vale? Que cuando tú veas una flamenca de Javier García, cuando tú veas una chica vestida de invitada de boda o veas a una novia, siempre haya unos matices que se vayan enlazando de unas colecciones a otras y que vayan haciendo lo que realmente es una imagen de marca. Efectivamente. Y poquito a poco se va consiguiendo. Y bien, poquito a poco lo has conseguido, poquito a poco, pero ya tienes una imagen de marca bien consolidada, diría yo. Bueno, Javier, pues no te robo más tiempo que estarás ya nervioso. Ahí están. Venga, venga, venga. Y aquí estamos ya deseando ver tus propuestas. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero aprovechar para darte a ti, ahora que nos vemos de cara a cara, darte las gracias de una manera especial porque sé que en la situación que estamos y sin saber si de un día para otro todo cambia y no se puede realizar nada, creo que es muy importante que esto, que hoy estemos aquí, que se esté pudiendo llevar a cabo. Gracias a ti que eres la luchadora, incansable, una empresaria como la Copa de un Pino y bueno, gracias a ti de una manera muy especial. Porque si no existierais vosotros que sois los protagonistas, si los que dais sentido a este tipo de eventos, pues yo no podía hacer nada, así que nada, no se merecen. Pues nada. Muchas gracias, Javier. A seguir. Vamos, vamos a verlo. Venga, gracias. 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 Gracias.